Dale pues, dale pues, seguimos amigos, esta es la revancha, les recuerdo en este lado tenemos al Ramón, al Chivo y al Wilson, le están jugando al Troncho, al Pichón y al Chino Surdo, surdo, ya teniendo los mil, va a ser Ramón Ay, vamos a ir al Ramón La primera, la primera la ganó el Troncho, se alargó una vez la carejada ¡Gol! ¡Venga! ¡Ven! 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 Al uno, te dije! Agile Azul, sigue güey! El paloma Ah, el paloma le ganó Y no se quedó ahí ya En la segunda que era que fue para llegar Entre los árboles 2-1 Ahí está con el fache ¿Una a una? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí el cabito con el pastel Ahí va, ahí va Estaba ya con nosotros Nada Nada ¿Qué loco? Mira 2-1 Ahora sí Arriba el troncho 2-1 ¿Viste a todo en la tierra? Sí ¿Viste tú? Ahí va, ahí va ¿Viste tú? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va no me dijeron que iban a jugar a aqui ¿Cómo que es con eso? Ah, sí, no va a tener azúcar esa. Hasta que cortamos una flor del jardín de laca. Gracias, comandante, muchas gracias. Gracias, gracias. Víctor Villalobos, gracias. Saludos. Sí, es que son dos. Una puncita me llevó nomás. Pero no, no, no. Ya la otra lo tengo. ¡Gira! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Aca! ¡¡Fuera! ¡Ey! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Sigue la careada 4-1 amigos 4-1 malas a malas Arriba el troncho 5-1 5-1 5-2 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 6-2 6-2 6-3 6-3 6-3 5-3 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 6-3 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 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-4 7-4 7-5 7-4 ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? Está enojado. ¿5 quedaron? Ah, 5-0, 5-0. ¿Qué ha tenido? Sí. ¿Qué fue en tu caballo? Saludos. Con Alfredo Galvez. ¿Quién? Néstor? Néstor. ¿Néstor Gerardo Félix García? ¿Cómo es tú? ¿Estará conectado por favor la coma del Monoboy Shop? Van de ver lavando platos en el restaurante barrio y chapea. ¡Cállate! No lo han de dejar de usar. Hay videos cada rato, marcas, videollamadas. ¡El gato! ¡Paso el Mono! Basta uno para pasar a otro partido. ¡Pero que el Mono! Por favor el Mono! ¡Pero que yo lo envíe! ¡Qué piensas! ¿Tú o dios de mi pareja? ¿Sí o estárbamos? ¡¿Las estén los muros?! Hay inculadores que están en la cama mamá! ¿Cantos? ¡¿Por qué? ¡Azumas! ¡Data de la vid! ¡Ya ven! ¡Data de la plataforma, 4 horas en la escuela! ¡Data de la señora, Salga! ¡Han de verdad! ¡Ya agarras tu! ¡Ay me voy a desarrollar! ¡Ah! Buen saque amigos, 5-1 Buen saque amigos, 5-1 Buen saque amigos, 5-1 Buen saque amigos, 5-1 Buen saque amigos, 5-2 Buen saque amigos, 5-2 3-5 Buen saque amigos, 5-2 ¡Suscríbete al canal! 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 Novia 7-0 se va para el troncho Alguien está quemado El troncho está quemado Pobre que onda esa Arrempancando o que? En ningún lado se oye Tu madre Jajaja Jajaja Wilson 7-1 Y así le echa ganas el troncho ¿De surdo? ¿De bachanga? No ¿No fuiste lo mismo? No 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 Agarró para allá el Bore, ¿para qué lado? 7-3 ¡Aquí se puede calar! ¡Mira! 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 ¡Se acabó la carreada amigos! ¡Ganó el troncho! ¡Mira! 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 ¡Mira!